Capítulo 3 del cartero siempre llama dos veces. Bienvenidos a mi programa de lecturas. Comenzamos inmediatamente. Me encuentro en la página... 32. Tienes razón, Frank. De ahora en adelante te haré caso siempre. Tú serás el cerebro, yo el brazo ejecutor. Soy fuerte para el trabajo, Frank, y sé trabajar. ¿Nos irá bien? Claro que sí. ¿Qué te parece si no dormimos? ¿Crees que podrás dormir tranquila? Es la primera vez que dormimos juntos, Frank. ¿Te gusta? Es maravilloso. Maravilloso. Dame la buena noche con un beso. Es tan dulce poder darte la buena noche con un beso. A la mañana siguiente nos despertó el teléfono. Se puso Cora y cuando volvió al dormitorio, los ojos le brillaban. Frank. ¿Qué? Tiene fractura de cráneo. Grave. No, pero... Lo tendrán en el hospital unos días. Quieren que se quede allí una semana. Esta noche podremos dormir juntos otra vez. Ven aquí. No, no, no. Ahora no, ahora no. Tenemos que abrir la cafetería. Ven aquí si no quieres que te arregue. ¡Ay, loco! Fue una semana muy feliz. Por las tardes, Cora iba en el coche al hospital, pero el resto del tiempo la pasábamos juntos. Además, fuimos honrados con el griego. Tuvimos abierta la cafetería todo el tiempo e intentamos ganar dinero. Lo conseguimos. Claro que algo ayudaron aquellos cinco legiales de excursión que aparecieron en tres grandes autobuses y compraron un montón de cosas para llevarse al bosque. Aun sin eso, habríamos ganado bastante. Y juro que la caja registradora no podría acusarnos de la menor traición. Un día, en lugar de ir Cora al hospital sola, nos acercamos los dos juntos. Y al salir, nos fuimos directamente a la playa. A ella le dieron un traje de baño amarillo y un gorrito rojo. Y cuando salió del vestuario, casi no la reconocí. Parecía una cría. En realidad, era la primera vez que veía lo joven que era. Jugamos alegremente en la arena. Jugamos. Jugamos. ¡Cora! ¡Cora! Jugamos alegremente en la arena. Después, nos metimos en el agua y dejamos que las grandes olas nos meciesen. A mí me gusta ponerme de cara a las olas. A ella le gustaba más ponerse de espaldas. Nos quedamos así, mirándonos a la cara. Tomándonos de las manos por debajo del agua. Yo miraba hacia el cielo, que era lo único que podía ver. Pensé en Dios. Frank. ¿Sí? Mañana vuelve a casa. ¿Sabes lo que eso significa? Lo sé. Tendré que dormir otra vez con él. Con él, en vez de contigo. Tendrías. Porque cuando llegue, nosotros ya nos habremos ido. No sabes cuánto deseaba oírte decir eso. Tú, yo y la carretera. Tú, yo y la carretera. Tú y yo y la carretera. Dos vagabundos. Dos vagabundos, pero siempre juntos. Eso es. Siempre juntos. A la mañana siguiente preparamos nuestras cosas. Es decir, ella preparó lo que pensaba llevarse. Yo me había comprado un traje poco antes y me lo puse. No tenía nada más que hacer. Ella metió sus cosas en una sombrerera. Cuando terminó, me la largó. Pon esto en el coche, ¿quieres? En el coche. ¿No nos llevamos el coche? Claro que no, no. A no ser que quieras pasar la primera noche en el calabozo. Robarle a un hombre a la esposa no es nada, pero llevarse su automóvil es un hurto penado por la ley. Oh, partimos. Había una distancia de unos tres kilómetros hasta la parada del autobús. Y teníamos que recorrer la pie. Siempre que pasaba un coche, nos deteníamos con una mano extendida, como estatuas. Pero ninguno se detuvo. Un hombre solo puede conseguir que le lleven. Una mujer, también, si es lo suficientemente loca como para aceptar. Pero un hombre y una mujer juntos no tienen muchas posibilidades. Cuando ya habían pasado unos veinte coches, Coraza se detuvo. Habíamos recorrido aproximadamente medio kilómetro. Frank, no puedo. Frank. Frank. ¿Qué te pasa? Es esto. ¿El qué? La carretera. ¿Estás loca? Lo que pasa es que estás cansada. Eso es todo. Escucha. Quédate aquí. Yo conseguiré que alguien nos lleve a la ciudad. Eso es lo que teníamos que haber hecho desde el principio. Todo va a salir bien. Ya lo verás. No, no es eso, Frank. No, no. No estoy cansada. Es que no puedo. No puedo, Frank. ¿No quieres estar conmigo, Cora? Ya sabes que sí. Ahora no podemos volver. No podemos volver y seguir como antes. Lo sabes perfectamente. Tienes que venir conmigo. Ya te dije que no soy realmente una vagabunda, Frank. No me siento gitana. No me siento nada. Solamente avergonzada de estar aquí. Aquí. Pidiendo que me lleven. Acabo de decirte que encontraré un coche que nos lleve a la ciudad. ¿Y después qué? ¿Eh? Después, después. Después empezaremos a vivir. ¿A vivir? No, Frank, no. Pasaremos la noche en un hotel. Y después nos pondremos a buscar trabajo. Acabaremos metiéndonos en un cuchitril. No era un cuchitril. La casa en la que has vivido hasta ahora. ¡Es distinto! Cora. Cora, Cora. Cora. ¿Vas a echarte atrás ahora? Sí, Frank. No puedo seguir. No puedo seguir, Frank. ¡Adiós! ¿Quieres escucharme un minuto? ¡Adiós, Frank! Me vuelvo a casa. Tiraba de la sombrerera. Yo intentaba retenerla, por lo menos llevársela hasta la cafetería, pero me la quitó y emprendió el camino de vuelta con ella. Estaba preciosa cuando salimos con su trajecito azul y su sombrero del mismo color. Pero ahora... Ahora estaba hecha un desastre. Ahora estaba hecha un desastre. Tenía los zapatos cubiertos de polvo y el llanto no le permitía caminar derecha. De pronto... De pronto descubrí que yo también estaba llorando. Conseguí que me llevaran en coche a San Bernardino, que tiene estación de ferrocarril. Pensaba saltar algún tren de carga que se dirigiese al este, pero no lo hice. Tropecé con un tipo en un salón de billares y empecé a jugar con él. Era el ejemplo más perfecto de pardillo que Dios haya puesto sobre la tierra. Tenía un amigo que conocía todos los trucos, solo que no jugaba tan bien como él creía. Anduve con ellos un par de semanas y les saqué 250 dólares, todo lo que tenían. Después tuve que salir de la ciudad lo más rápido que pude. Tomé un camión que iba a Mexicali. En el vehículo empecé a pensar en mis 250 dólares, en que podría ir a una playa y vender sándwiches de salchichas o cualquier otra cosa, hasta reunir lo suficiente para emprender un negocio mejor. Me bajé del camión y conseguí que un coche me llevase a Glendale. Me acerqué al mercado en el que Cora compraba la comida con la esperanza de verla. Hasta la llamé por teléfono un par de veces, pero contestó el griego. Y tuve que decir que me habían dado un número equivocado. Entre paseo y paseo por el mercado, hice alguna visita en un salón de billares cercano. Un día vi a un individuo que estaba jugando solo en una de las mesas. Por la forma en que empuñaba el taco me di cuenta de que era novato. Empecé a jugar yo también en la mesa contigua. Calcule que mis 250 dólares alcanzaban para poner un puesto de sándwiches. 350 darían para establecernos a lo grande. ¿Qué le parece si jugamos una partidita? Yo no juego demasiado bien. No importa, unas bolas nada más. Pero usted es mucho mejor que yo. No crea, amigo, no crea. Si soy el peor jugador del mundo. Bueno, si se trata de una simple partida amistosa... Empezamos a jugar. Y le dejé ganar dos partidas para darle confianza. Yo movía la cabeza como si no pudiese comprender lo que pasaba. Así que era mucho mejor que usted, ¿no? Vaya tontería. Se lo juro, puedo hacerlo mucho mejor. No sé qué me pasa. ¿Qué le parece si jugamos a un dólar la partida? A ver si se pone más interesante. Bueno, no perderé eran cosas si no gano. Jugamos un dólar la partida. Y le dejé ganar cuatro o cinco. Yo daba las tacadas como si estuviese muy nervioso. Y entre una y otra me frotaba las manos con el pañuelo. Como si las tuviera sudorosa. Caramba, parece que no hay manera de que entre en juego. ¿Quiere que vayamos a cinco dólares la partida? Y después nos tomamos una copa. Bueno, es una partida amistosa y no quiero quedarme con su dinero. Vamos a cinco dólares y después lo dejamos. Le dejé ganar otra vez. Por la forma en que me comportaba, cualquiera hubiera creído que estaba sufriendo un ataque al corazón. Y qué sé yo, cuántas dolencias más. Mire, amigo. Le dije por fin. No crea que no me doy cuenta cuando me encuentro ante un jugador de más clase que yo. Comprendo que usted es mejor, pero... Si quiere echamos una última partida por veinticinco dólares. Para que pueda desquitarme. Y después nos vamos a tomar esa copita. Veinticinco dólares es bastante dinero. Sí, ¿y a usted qué le importa? Total, está jugando con lo que me ha ganado a mí. Está bien. Por veinticinco dólares. Entonces, empecé a jugar de verdad. Dice a cada que no hubiera podido hacer Hope. Metí las bolas a tres bandas. Conseguí efectos tan buenos que la bola sencillamente flotaba alrededor de la mesa. Intenté un salto de bola y... ¡Ah! ¡Acerté! Sus jugadas eran como las que podría haber hecho Tom el Ciego, el pianista. Calculaba mal. Se lió. Rejó el tapete. Metió la bola en el agujero que no debía. No acertaba ni siquiera una banda. Ay, pero... Cuando salí de allí... Se había quedado con mis doscientos cincuenta dólares. Y un reloj de tres dólares que me había comprado para no dejar pasar la hora... En que Cora solía ir al mercado. No, sí, sí. Yo jugué bien. Solo que no todo lo bien que debía. ¡Eh, Frank! ¡Frank! ¡Frank! Era el griego que cruzaba la calle corriendo hacia mí antes de que hubiese salido de los billares. ¡Hola, Frank! ¡Hiejo zorro! ¿Dónde has estado metido? ¡Choca esos cinco! ¿Por qué te fuiste justamente cuando yo estaba internado y te necesitaba más que nunca? Nos dimos la mano. Llevaba todavía una venda en la cabeza y en los ojos le brillaba una mirada extraña. Estaba muy elegante con su traje nuevo, un sombrero negro ladeado, una corbata violeta y unos zapatos marrones. Una cadena de oro le atravesaba el chaleco y entre los dedos apretaba un largo cigarro. ¿Qué tal, Nick? ¿Qué tal, Nick? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. No podría estar mejor. ¿Por qué te fugaste? Estoy muy disgustado contigo. Ah, ya me conoces, Nick. Me quedo quieto un tiempo, pero un buen día tengo que moverme. Elegiste el momento más oportuno para alargarte. Ya sea ahora. Vamos a ver. No mientas. Seguro que no estás haciendo nada, que te conozco. Bueno, acompáñame mientras compro la carne y así hablamos, vamos. ¿No has venido solo? ¿Cómo si no? ¿Quién se iba a quedar cuidando el negocio ahora que tú me has dejado colgado? Claro que he venido solo. Cor y yo ya no podemos salir juntos. Si uno sale, el otro tiene que quedarse. Bueno, vamos. Tardó una hora larga en comprar la carne, porque la mayor parte del tiempo se la pasó contándome cómo se había fracturado el cráneo, cómo los médicos le dijeron que nunca habían visto una fractura semejante, los disgustos que le habían dado los empleados, que había tenido dos desde que yo me fui y que uno de ellos tuvo que despedirlo al día siguiente de contratarlo y que el otro se fue tres días después de llegar, llevándose todo lo que había en la caja. Y para terminar, me dijo que daría cualquier cosa por tenerme otra vez trabajando para él. Escucha un momento, Frank. Cor y yo vamos mañana a Santa Bárbara. Ah, ¿qué demonios? Es justo que de vez en cuando salgamos un poco. Vamos a una fiesta. Vente con nosotros. ¿Qué te parece? Vienes con nosotros y hablamos sobre tu vuelta al negocio. ¿No te gustan las fiestas en Santa Bárbara? He oído que valen la pena. Hay chicas, música, se bailan las calles. Es precioso. Vamos, hombre. No sé. Estoy seguro de que Cora se pondría más furiosa que el demonio si se entera de que he estado contigo y no te he llevado a casa. Tal vez te haya tratado un poco mal, pero tiene muy buena opinión de ti, Frank. Vamos. Vamos, anímate. Iremos los tres y nos la pasaremos en grande. Muy bien. Si ella no se opone, acepto. Cuando llegamos, había en el comedor ocho o diez personas. Cora estaba en la cocina, lavando platos y fuentes a toda prisa para tener vajilla limpia con que atender las mesas. ¡Eh, Cora! Cora, mira. Mira a quién te traigo. Caramba, ¿de dónde ha salido este? Me lo he encontrado hoy en Glendale. Viene a Santa Bárbara con nosotros. Hola, Cora. ¿Cómo está? ¿Se sentirá extraño en esta casa? Se secó las manos rápidamente y me tendió a la derecha, todavía con jabón. Se fue al comedor a atender un pedido y el griego y yo nos sentamos. Generalmente, él ayudaba en el comedor, pero estaba tan ansioso por enseñarme una cosa que la dejó sola con los clientes. Era un álbum de recuerdos. En la primera página había pegado su permiso de residencia. Después venía el certificado de matrimonio, la licencia de comerciante, válida para todo el condado de Los Ángeles. Un retrato suyo con el uniforme del ejército griego, otro decor allí el día de la boda y a continuación los recortes de los diarios que daban cuenta de su accidente. Los artículos de los periódicos corrientes hablaban más del gato que de Nick. Pero salía su nombre y contaban que había sido internado y que se esperaba su pronto restablecimiento. Pero había un recorte del diario griego de Los Ángeles en el cual se incluía una fotografía suya con el smoking de su época de camarero y la historia de su vida. Después de los recortes venían las radiografías. Había unas cinco, seis, porque la habían hecho una todos los días para ver cómo evolucionaba la herida. Cada una estaba metida entre dos hojas pegadas por los bordes y había recortado un cuadrado en el medio para poder verlas a contraluz. Después venían los recibos del hospital, las cuentas de los médicos y las facturas de las farmacias. Aquel porrazo en la cabeza le había costado. 322 dólares. Créase o no. Si se la dan ahora, le cuesta mil veces más que eso. No es nada con lo que cuesta la salud ahora. Aquel porrazo en la cabeza le había costado 322 dólares. Créase o no. Bonito, ¿no? Precioso. Está todo y en orden. Claro que no está terminado todavía. Voy a pintarlo de rojo, blanco y azul. Lo voy a dejar muy bien. Mira, mira aquí. Me enseñó dos o tres páginas en las que ya había hecho unos dibujos. Sobre la carta de ciudadanía se veían dos banderas norteamericanas y un águila y sobre el retrato de soldado griego había cruzado dos banderas griegas y otra águila. El certificado de matrimonio aparecía coronado por dos tórtolas posadas en una rama. Todavía no había decidido lo que iba a poner en las demás páginas. Yo le sugerí que sobre los recortes pusiera un gato en llamas rojas, azules y blancas que le salieran de la cola. Nick, Nick, Nick se entusiasmó con la idea. No me comprendió, sin embargo, cuando le dije que sobre la patente para comerciante en el distrito de Los Ángeles podía dibujar un cuervo con dos carteles que dijesen se vende. No me pareció que valiera la pena explicárselo. Por fin pude saber a qué obedecía que estuviese tan bien vestido y se diera aquel aire de importancia. El griego había sufrido una fractura craneal. Y una cosa así no le ocurre todos los días a un individuo medio idiota como él. En cuanto un italiano consigue un papel en el que pone farmacéutico con un sello rojo pegado encima se pone un traje gris con ribetes negros en el chaleco y se cree tan importante que ni siquiera encuentra un momento para mezclar las píldoras o preparar un helado de chocolate. El griego se había puesto lo mejor de su armario por la misma razón. Un gran acontecimiento había cambiado su vida. Era casi la hora de la cena cuando conseguía hablar a solas con ella. Él había subido a lavarse las manos. Y Corrillo nos quedamos en la cocina. ¿Has pensado mucho en mi, Cora? Claro. No iba a olvidarte tan pronto. Yo también he pensado mucho en ti. ¿Cómo estás? ¿Yo? Perfectamente. Te llamé un par de veces por teléfono pero contestó él y no quise identificarme. He ganado algo de dinero, ¿sabes? ¿Ah, sí? Qué bien. Me alegro. Lo he ganado pero lo he perdido. Pensaba que con ese dinero tendríamos que abrir un pequeño negocio tú y yo pero... pero lo perdí. Qué barbaridad. No sé qué pasa con el dinero que se va tan fácilmente. De verdad. De verdad. ¿Has pensado en mí, Cora? Así es. Cuando llegó la hora de irse a dormir dejé que subiesen. Yo salí para meditar si debía quedarme y volver a entenderme con ella o irme. Irme y tratar de olvidarla. Deambulé un buen rato por la carretera no sé ni cuánto tiempo hasta... hasta que oí que se estaban peleando en la casa. Cuando ya estaba cerca pude oír lo que decían. Ella le gritaba furiosa que... que yo me tenía que ir. Él murmuraba algo. Probablemente que deseaba que me quedase para ayudarle en el trabajo. le pedía que hablara más bajo pero ella... ella gritaba deliberadamente para que yo pudiera oírla. Si yo hubiera estado en mi habitación donde ella creía que estaba la habría oído perfectamente pero incluso desde donde me encontraba podía oírla bastante bien. De repente cesó la disputa. Entré en la cocina y me quedé allí y me quedé allí un rato escuchando pero solo oí el martillío de mi propio corazón que hacía pum 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 pensé que aquella era una extraña manera de latir y de pronto comprendí que lo que pasaba era que había dos corazones en la cocina. Encendí la luz. coro estaba allí con un kimono rojo con un kimono rojo con un kimono rojo estaba pálida como una muerte y me miraba fijamente empuñando un largo y afilado cuchillo cuando habló lo hizo en un murmullo que parecía el silbido de una serpiente. ¿Por qué has vuelto? Porque tenía que volver eso es todo no es cierto yo habría podido soportarlo ¿soportar qué? El motivo de ese libro de resortes es para enseñárselo a sus hijos ahora quiere tener uno quiere tener uno enseguida ¿por qué no viniste conmigo? Irme contigo ¿para qué? ¿para dormir en los vagones de carga? ¿por qué iba a irme contigo? ¡Dime! No encontré una respuesta pensé en mis 250 dólares pero ¿de qué me valía decirle que el día anterior había tenido un poco de dinero y que hoy lo había perdido jugando al billar? No sirves para nada ¿prosiguió ella? No sé ¿entonces por qué no te vas para siempre y me dejas tranquila? Escúchame Cora trata de engañarlo con eso del hijo y ya veremos si se nos ocurre algo ya sé que no valgo gran cosa pero pero te quiero Cora te lo juro me lo juras me lo juras me lo juras ¿de qué me sirve eso? me va a llevar a Santa Bárbara y le tendré que decir que le voy a dar ese hijo y tú tú entras con nosotros vas a estar en el mismo hotel que nosotros vendrás en el coche tú se cayó nos quedamos mirándonos el uno al otro los tres en el coche ya sabíamos lo que eso significaba Dios mío Frank Dios mío Frank no hay otra solución para nosotros no ibas a clavarle ese cuchillo hace un momento no no era para mí Frank no para él Cora 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 es el destino ya hemos intentado los otros medios no puedo tener un hijo griego Graciento Frank sencillamente no puedo solo puedo tener un hijo tuyo quisiera que fueses útil para algo eres listo pero no sirves para nada no sirvo para nada pero te quiero sí sí yo te quiero a ti yo te quiero engáñale solo esta noche bien Frank solo esta noche hay una senda larga y serpenteante que conduce al país de mis sueños donde entona sus cantos la alondra y brilla la luna blanca hay una larga noche larga noche de espera hasta que mis sueños se realicen hasta que el día en que pueda recorrer esa larga larga senda contigo están alegres demasiado para mi gusto si usted no les deja conducir señorita no les pasará nada ay ojalá no tenía que haber salido con este par de borrachos lo sé perfectamente pero ay que podía ser le dije que no iría con ellos y se empeñaron en ir solos se habrían roto la crisma claro por eso conduzco yo no me quedaba otro remedio tiene usted razón la gasolina es un dólar con 60 señorita como anda de aceite creo que no necesito muy bien muchas gracias y buenas noches Corral subió al coche y empuñó el volante mientras el griego y yo seguíamos cantando arrancó aquello formaba parte de la comedia yo tenía que estar borracho porque el fracaso de nuestro intento anterior me había curado de todo afán de concebir y ejecutar un crimen perfecto aquel iba a ser un crimen tan miserable que ni siquiera podía llamarse así tan solo iba a ser un vulgar accidente de tráfico con tipos borrachos bebidas en el coche y demás en cuanto yo empecé a beber el griego se empeñó en beber también así es que lo tenía precisamente en el estado en que yo quería nos habíamos detenido en la gasolinera para tener un testigo de que Cora no estaba ebria y de que de ninguna manera quería ponerse como nosotros porque iba conduciendo y sería peligroso un rato antes la suerte se nos había puesto de cara poco antes de cerrar el negocio a eso de las 9 de la noche llegó un individuo para comer algo y después se quedó un rato aparcado en la carretera de manera que nos vio salir no se perdió ni un detalle de la farsa vio como dos o tres veces traté de poner en marcha el motor sin resultado escuchó la discusión entre Cora y yo ella decía que yo estaba demasiado borracho para conducir la vio bajar del vehículo y decir que no pensaba ir vio como yo intentaba alargarme solo con el griego y después la vio obligarme a bajar y cambiar de asiento de modo que yo quedé atrás y el griego delante junto a Cora que cogió el volante y se puso a conducir se llamaba Jeff Parker y era un criador de conejos tencinos Cora tenía una tarjeta suya él se la había dado unos minutos antes cuando hablando le dijo que era posible que incluyese algún plato de conejo en el menú sabíamos dónde encontrarlo cuando lo necesitásemos el griego y yo íbamos cantando Mother Michelle Smile 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 Y down by the whole meal string y pronto llegamos al letrero que indicaba a la playa de Malibú allí Cora giró en verdad tenía que haber seguido adelante hay dos carreteras principales que llevan a la costa una 15 kilómetros al interior era la que habíamos estado siguiendo la otra que casi bordea la orilla del océano estaba a nuestra izquierda las dos se unen en ventura y siguen el mar hasta Santa Bárbara San Francisco y otros lugares más lejanos diríamos que como Cora no conocía la playa de Malibú donde viven muchos actores de Hollywood siguió aquella carretera para después dirigirse a Santa Bárbara en realidad la habíamos elegido porque es una de las peores de Los Ángeles y un accidente de automóvil allí no sorprendería a nadie ni siquiera a la policía de noche muy oscura y poco transitada sin casas ni nada en una palabra ideal para lo que nos proponíamos hacer el griego no se dio cuenta de nada durante un buen rato pasamos frente a una zona residencial que se llamaba Lago Malibú entre las colinas en el club se estaba celebrando una fiesta y en el lago se veían muchas parejas en canoa les grité y el griego me imitó ¡Déjenme una chica para mí! decía no tenía importancia pero era otra pequeña señal de nuestro recorrido si alguien se ocupaba de investigarlo iniciamos el ascenso de la primera pendiente larga internándonos en las montañas en una subida de unos 5 kilómetros yo le había dicho a Cora cómo debía hacerlo casi todo el rato fue en segunda en parte porque el camino tenía curvas muy peligrosas cada 30 40 metros y el coche perdería velocidad tan rápidamente al tomarlas que Cora tendría que pasar a segunda para seguir avanzando pero también habíamos decidido hacerlo así porque necesitábamos que el motor se calentase no podíamos descuidar el menor detalle debíamos tener presente un montón de cosas de pronto al mirar a su alrededor y ver lo oscuro que estaba y lo abrupto de aquella zona montañosas sin luces casas ni estaciones de servicio a la vista el griego se espabiló y empezó a protestar un momento un momento cuidado que nos salimos del camino no te preocupes que sé dónde voy esta carretera nos lleva a la playa de Malibú no te acuerdas ya te dije que quería verla ve despacio ya voy despacio ve muy despacio o nos mataremos todos llegamos a la cima e iniciamos el descenso Cora paró el coche cuando deja de funcionar el ventilador en un par de minutos el motor se calienta al final de la bajada lo puso en marcha otra vez miré el indicador de temperatura marcaba 90 grados Cora tomó otra pendiente y la temperatura siguió subiendo sí señor sí señor era nuestra señal una de esas frases sin sentido que se pueden decir en cualquier momento y a las cuales nadie presta atención Cora desvió el coche hacia la cuneta debajo se habría un precipicio tan profundo que nos resultaba imposible ver el fondo debía de tener por lo menos 200 metros creo que será mejor que se enfríe un poco el motor ya lo creo dijo el griego con pastosa voz Frank has visto has visto cuánto marca el indicador de temperatura cuánto marca 95 grados dentro de nada estará hirviendo déjalo que hierva cogí la llave inglesa la tenía entre los pies en aquel instante allí arriba en la carretera vi las luces de otro coche había que esperar unos minutos hasta que aquel coche pasase vamos Nick vamos cántanos una de tus canciones el griego echó una mirada al siniestro paisaje yo parecía con ánimo de cantar de repente abrió la puerta azul y bajó un segundo después lo oímos vomitando en la parte trasera estaba allí todavía cuando pasó el otro coche cuya matrícula grabé en mi memoria me eché a reír Cora se volvió para mirarme no es nada para que se acuerden así podrán testificar que cuando se cruzaron con nosotros el griego y yo estábamos vivos ¿te has fijado en la matrícula? sí 2R5801 bien 2R5801 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 ya no se me olvidará muy bien Nick se acercó parecía que estaba mejor lo has oído Frank ¿el qué? cuando te has reído el eco hay un eco maravilloso aquí dio una nota aguda no cantaba era simplemente una nota alta como en un disco de Caruso se cayó y se puso a escuchar era cierto el monte nos devolvió nítidamente aquella nota que de pronto cesó tal como lo había cesado él ¿ha sonado igual que mi voz? exactamente igual Nick lo mismo vaya hay que ver estuvo allí varios minutos lanzando notas al aire y escuchando como el eco se las devolvía era la primera vez que oía su propia voz y estaba tan contento como un gorila que se ve la cara en un espejo Cora lo miraba fijamente teníamos que seguir nuestro plan yo fingí que me enojaba oye oye griego del diablo ¿te crees que no tenemos otra cosa que hacer más que quedarnos aquí toda la noche escuchando como berreas? vámonos de una vez sube sube al coche sigamos sí Nick se hace tarde bueno subió al coche pero inmediatamente sacó la cabeza por la ventanilla y lanzó otra nota me apuntalé con los pies y mientras él tenía aún el mentón apoyado en la ventanilla lo golpeé con la llave inglesa el cráneo crujió y yo noté como si un día se le encogió el cuerpo y se quedó acurrucado en el asiento como un gato en un sofá me pareció que pasaba una eternidad hasta que quedó inmóvil Cora aspiró aire bruscamente y exhaló un gemido porque en aquel instante el eco devolvía la nota del griego era la misma nota aguda que subía se detenía y esperaba la nota aguda la nota de la boca le dame lo posible lo posible en aquel instante que salió cada uno de la noche y descarga y descarga